Obviamente en casos de reabsorciones radiculares, ¿no? Yo podría ver la reabsorción radicular en una radiografía, definitivamente sí, con una panorámica o con unas periapicales. Pero en estos casos, por ejemplo, tan graves, me parece que sí sería muy recomendable una tomografía, porque necesita saber también qué cantidad de hueso de soporte tiene, ¿no? Tiene muy poquita raíz y si además de eso no tiene hueso suficiente, pues prácticamente ya no hay nada que hacer. Aquí realmente el pronóstico es bastante malo, pero aún así fíjense que sí tiene algo de hueso, entonces probablemente se pueda hacer el esfuerzo de conservar esos dientes todavía, en ese diente en particular. Pero fíjense en estos otros, tal vez cambie un poco. Aquí vemos que ya el hueso de soporte, pues es mucho menor, además de que casi no tiene raíz. Entonces pienso que podría ser un poco distinto.